Mayo, mi amor, ponemos el mayo Que calor, mami, que calor Tú para arriba Cuando me imaginaba dormirme en tu cama Toda la noche tú estabas conmigo Estabas conmigo, no sé quién fue de ti No sé quién quiere salir a jugar Si tus brazos se quitarán Hazla de auto de moda Y haces cositas que yo me Tú dame, que yo le va a llame Te ocurre, estás arriba, te no os veo Y te perdés, te da Una vez te ocurre, quita cara Y 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 te ocurre, quita cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!